Zamba 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 De mi esperanza Amanecida Como tu querer Sueño Sueño Del alma Que a veces muere Sin florecer Sueño Sueño del alma Que a veces muere Sin florecer Zamba A ti te canto Porque tu canto Derrama amor Caricia De tu pañuelo Que va envolviendo Mi corazón Caricia De tu pañuelo Que va envolviendo Mi corazón Estrella Estrella Tú que miraste Tú que escuchaste Mi pan de ser Estrella Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé El tiempo El tiempo Que va pasando Como la vida No vuelve No vuelve más El tiempo Me va matando Y tu cariño Será, será El tiempo Me va matando Y tu cariño Será, será Unido Unido En el horizonte Soy polvareda Que al viento Va Zamba Ya no me dejes Yo sin tu canto No vivo más Zamba Ya no me dejes Yo sin tu canto No vivo más Estrella Tú que miraste Tú que escuchaste Mi pan de ser Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Deja que cante Nunca que quiera Como yo sé Nunca que quiera Como yo sé